Julián, desde el Motorreporter, adelante, por favor. Lagarto, muchas gracias desde la central de PEC, justamente aquí porque, bueno, desde la semana pasada que continúa el estado de asamblea permanente por parte de los empleados aquí, bueno, por cuestiones internas, como nos decían recién personales de la policía, que está aquí justamente haciendo adicionales, bueno, la gente consultando y viendo en los afiches que han dejado pegados, porque ya que no se está atendiendo, dejan recomendaciones para la gente que puede realizar los trámites, Lagarto. Recordemos para aquellos que tengan trámites que realizar, vía internet o en todas las sucursales de la empresa que sí están funcionando, Lagarto. Aquí desde la central no se está atendiendo al público y no se va a atender a lo largo de toda la mañana. Desde la semana pasada, repetimos, están en el estado de asamblea que continúa hoy lunes. Lagarto, esto está pasando en las calles, continúan ustedes.